Quizá hoy debería arrancar con la reacción del portavoz del ejército de Israel, el capitán Rory Kaplan, quien ha definido a Pablo Iglesias como un cagón. Y comentar, avergonzado, el aquelarre antisemita de este sábado, en el centro de Madrid, con 5.000 zarrapastrosos festejando alborozados los asesinatos, las violaciones y las torturas perpetrados hace justo un año por los terroristas de Hamas, contra los habitantes de los kibbutz fronterizos con Gaza y contra los pacifistas que asistían a un festival musical. Manifestación, por cierto, autorizada por el gobierno y alentada por la oficial radiotelevisión española, lo que ha llevado al Ministerio de Exteriores israelí a acusar a España de haberse convertido en el paraíso del odio. Es abochornante, pero permítanme que aparque para otro día la enfermiza proclividad de la izquierda a abrazarse a los psicópatas, a los tiranos y a los maleantes y me centre de nuevo en lo que debe hacer la oposición para echar de una vez al marido de Begoña de la Mucloa y acabar con esta peste infame. Salen hoy el país y la cadena SER con una encuesta según la cual Feijóo amplía a 5 puntos su ventaja sobre Sánchez y en la que el bloque de centro-derecha, que es Pepe y Vox y la fiesta de Albise, aglutina el 50% del voto. SOE, SUMAR y PODEMOS se quedan en el 38,5%, es decir, 11,5 puntos por debajo. La intención de voto de los compinches que permitieron reeditar en noviembre de 2023 el gobierno francestein, RC, Bildu, BNG, PNV, Junts y coalición canaria suma un 6,5%, medio punto menos que en julio de 2023. Supongo que en Génova 13, en la sede central del partido, habrá muchos dirigentes populares dando brincos de alegría, pero no corran paisanos. El sondeo de los mascarones de proa del arruinado Grupo Prisa no atribuye escaños, pero si se mira el mapa y se hacen cuentas, resulta que si hoy hubiera elecciones y con esos datos te sale un congreso de los diputados no muy diferente del actual. Todo, incluida la presidencia del gobierno, se volvería a decidir en un pañuelo. Y con el Begoña Gate, el hermano músico, los diputados del Tito Berni, los apaños del Tandem, Goldoábalos, el cuponazo catalán, las claudicaciones ante los proletarras y resto de mangancias socialistas, yo creo que no es de recibo. Algo está haciendo mal el centro-derecha para que Sánchez siga a estas alturas con opciones. Los sesuros analistas que tiene alrededor Figo llevan meses repitiendo como una letanía que el PP no gobernó el año pasado por culpa de cuatro diputados y de 20.000 votos. Vale, pero esa es la consecuencia, no la explicación de lo que ocurrió. Esa mínima diferencia tuvo que ver, sin duda, con que por culpa de la miopía de varios dirigentes populares se habló más de lo malos que son Abascal y los de Vos que de la pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía, de la falta de vivienda, de la invasión de inmigrantes ilegales, de la delincuencia, de los desastres de la ocupación y de la rampante corrupción del PSOE. A lo mejor, la centralidad no está en acercarse a PNV y a Junts, sino en negarles el pan y la sal. Quizá no es momento de asumir puntos de la agenda social de la izquierda, aunque sea una táctica que estos días alaban muchos periódicos, y sí de ir a por todas. Si estás en el poder y quieres seguir durmiendo en la Moncloa, activas, como hizo Sánchez, y volverá a hacer en próximos comicios el voto del miedo para no perder. Pero si estás en la oposición, tienes que activar el voto del descontento para ganar y salpicar tu mensaje con un punto de esperanza. Nosotros lo arreglaremos todo.